¡Hola amiguitos humanoides! Hoy vamos a hacer una tarta de zucchini o de zapallito. Tenemos acá picado dos cebollas grandes y cuatro ajos grandes también. Ahora fritamos. Bueno, acá ya le puse el zucchini picadito y voy a picar un poquito más. Quedando. Ya está prácticamente cocido. Se le pone el condimento que uno quiere, sal, lo que quieran, pero ya está listo. Voy a hacer una tortilla con dos huevos. Bueno, ya quedando la tortillita. Bueno, para la masa lo que vamos a precisar son dos tazas de harina, media cucharadita de polvo de hornear, más o menos media cucharada o una cucharada de sal. Esa es una cuchara mediana. Está llena, así que de una cuchara sopera sería media cucharada. Después revolvemos todos los ingredientes secos. Ponemos un huevo. Ponemos media taza de aceite. Ponemos también media taza de agua caliente. Y ahí está el agua caliente. Y lo que vamos a hacer es empezar a amasar. Si ven que le falta más agua o más harina, se lo van poniendo. Porque yo en este caso me faltó agua y me faltó harina. Así que eso depende de cada uno. A veces hay una harina, una marca de una harina que absorbe más, otra menos. Así que eso va a depender. Pero la receta es dos tazas de harina, media cucharadita de polvo de hornear, media cucharada también de sal, un huevo, media de aceite y media de agua. Bueno, acá lo que hacemos es, le estoy poniendo más harina a la masa. Porque con el agua caliente la harina absorbe enseguida. Entonces le estoy poniendo más, porque me faltaba, estaba demasiado húmeda. Así que ahí amasamos y amasamos hasta que quede una masa suave. No puede quedar muy blanda, tampoco puede quedar muy dura. Así que después la paso para la mesada y sigo amasando. Y después la separo en dos para hacer dos tapas. Ahí le tiro un chorrito de agua caliente. Porque estaba todavía, me pasé de harina, entonces estaba muy seca. Este, pero por eso van viendo. Acá voy a acelerar un poco el video para que vean que el amasado es este, es rápido. O sea, como cualquier masa, amasan. Bueno, después de amasar bien, dividen en dos partes. Yo casi siempre una parte la dejo un poquito más grande, porque es la de abajo. La de abajo, la tapa de abajo siempre tiene que ser un poco más grande que la tapa de arriba. Porque es la que se va a hundir y la que después, en el doblez, precisamos tener un poco de masa extra. Sí. A veces cuando compramos las tapas, no sé si vieron. Bueno, ahí está. Miren. Ahí ya la tapa de abajo ya me quedó lista. Pero a veces cuando compramos las tapas, vienen las dos iguales. Tendría que venir una más chica y una más grande. Porque si no, a veces falta. O sobra, en realidad. Miren ahí. El relleno lo dejé escurriendo como dos o tres horas para que largue toda el agua. Porque el zucchini, al igual que el zapallito, tiene mucha agua. Entonces, eso es algo que saqué, pero ya había sacado más. Así que, es recomendable que lo dejen bastante escurriéndose. Después que esté todo cocinado. Ahí le voy a poner los huevos. Yo le puse dos huevos y le puse también la clara. Miren, ahí estoy rompiendo los huevos en un bol aparte. Por si cae alguna cascarita. Y en el tercero, voy a guardar la yema para pintar la masa. Pero la clara la voy a utilizar. Sí, ahí revuelvo aparte. Revuelvo y revuelvo. Y después se lo pongo al relleno. Mezclo bien. Hay que mezclar súper bien. Porque no se crean que está todo así. Y después va a quedar una parte con huevo, otra parte no. Entonces, hay que revolver bastante. Y la yema, como la ven allá a la derecha, la reservé para pintarla. Así que, para pintar la masa. Bueno, seguimos ahí. Ya voy a hacer el cambio para traer este... Ya ahí. Miren la masa. Hacemos un huequito. Esta es de 22 centímetros. Esa fuente. Y ahí lo que hacemos es achatar. Para que quede bien... Bien pegadito todo. Bien, este... Consistente. Que no quede aire. Ahí. La golpeo un poquito. Vieron que la sacudí para que baje todo. Y ahí amaso la otra parte. Más o menos redondita. Para que quede bien. Y si es necesario, ahora cuando vean como la pongo a la otra. Este... Si es necesario... Corten más masa que quede en exceso. Porque tampoco queremos una bola de masa en la tarta. Así que este... Pero miren ahí. Yo aparte me gusta hacerla un poquito más finita. También la de arriba. La de abajo la hago un poquito más gruesita. Pero la otra más finita. Y ahí aplasto, aplasto, aplasto. Ahí me va a quedar un exceso. Ahí lo corté, pero no me filmó la cámara. Pero vieron como le saco ahí. Le saco todo lo que es demasiada masa. Porque si no, va a quedar una bola de masa y no. No queremos eso. Y ahí voy doblando. A mí me gusta bien prolijo. Ese ruedo que se hace. Este... En las tartas. En las... Este... Me encanta. Me encanta ese doblez. Este... Por qué... Deja... Deja... Deja una... Buena impresión. Algo prolijo. y algo como un poquito decorado a pesar que es una comida salada pero bueno es lindo que quede con esa pinta bueno ahí nos quedó vieron ahí nos quedó ahora bato la yema y la pinto nada más, simplemente eso la pinto van a ver y ahí empiezo y pinto toda la toda la masa no sé cómo llamarlo este el decorado es el ribete ese que le hice también lo pinto, ahora van a ver pinto todo, no solo esa parte sino la de las vueltas también, todo tiene que tener este un colorcito dorado vieron ahí ahí y voy si puedo también adentro de las vueltas este eso queda buenísimo bueno ahora la llevamos al horno por quizás 40 minutos precalentado 360 más o menos grados Fahrenheit y si no 180 Celsius según la cocina pero más o menos es eso por 30 o 40 minutos depende cómo vaya dorándose arriba y nada más solo eso espero que la hagan les va a quedar rico y les voy a dejar ya el video ya hecha y la corto al medio para que vean cómo quedó el relleno y todo pero no olviden suscribirse y darles like y darle like al video si les gustó bye bye bueno así nos quedó nuestra tarta de zucchini está super caliente vamos a esperar que se enfríe para después cortar y les muestro cómo se ve adentro pero así nos quedó espectacular bueno ahora lo que hacemos está todavía caliente pero miren no se pegó absolutamente nada miren cómo gira este la vamos a sacar la voy a poner en esta tabla miren ahí quedó y después la voy a poner en esta rejilla para que se enfríe y no se sude en el vidrio y se moje la masa porque a veces puede pasar eso que se enfría se suda en el vidrio y se moja la masa vamos a ver si quedó bien bastante sequita por eso lleva este la dejé como dos horas o tres escurriendo para que se salga toda toda el agua porque lo más importante es que se pueda que se pueda comer y que no esté tan mojada la masa bueno ahí está miren quedó bien alta a ver para que vean miren como quedó bueno espero que la hagan nos vemos en el próximo video no se olviden suscribirse y darle like bye bye es por un ratón nomás no se olviden no se olviden no se olviden nos vemos en el próximo no se olviden en el próximo Gracias.